¿Qué tal chicos y chicas? Esto es Dream Gamer Notices ¿Qué hay gamers? ¿Cansadito de no hallar qué jugar en tu móvil? ¿Cansadito ya de tener el mismo juego de Clash Royale? No, 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 no te lo creas, es buenísimo juego, sí, 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 sí Bueno, aquí te traigo una novedad, sí chicos, una novedad aquí en Dream Gamer Notices Traigo un juego bárbaro, aquí están nuestros amigos de NetMarvel que nos presentan a Marvel Future Revolution Ya está disponible gratis en dispositivos Android, iOS que también, ojo, está un poco pesadito pero lo vale, lo vale Se trata del ambicioso juego de RPG Free to Play que destaca por ofrecer un mundo abierto En el cual los principales superhéroes de Marvel se unen para detener una amenaza provocada por la colisión de varias dimensiones paralelas Así personajes como Spider-Man, Capitana Marvel, Doctor Strange, Black Widow o Iron Man serán protagonistas de este juego En el cual no solo podemos controlarlo, sino también personalizar su apariencia Si quieres saber más del juego, ya sabes, puedes ya descargarlo, está disponible para iOS y Android Y pues claro chicos, lo vamos a probar en un momento y si podemos grabar el gameplay, lo vamos a probar Así que te dejo escenas de este videojuego, chécalo Ah, pero no olvidemos otro de los juegos que se viene para Instimis Este mes, ojo, es Pokémon Junai, está llamado a ser uno de los juegos de verano El MOBA inspirado en la exitosa franquicia de Pokémon está calando en la comunidad de los jugadores Apoyando el hecho de que puede ser de descarga gratuita El juego también podrá disfrutarse en móviles en el mes de septiembre No se tiene una mayor información acerca del juego Solamente que actualmente se puede descargar gratis también exclusivamente desde la Nintendo Switch Sin embargo, cuando llegue septiembre, Pokémon Junai también se podrá descargar para móviles desde las respectivas tiendas apps Ya saben, iOS y Android De manera completamente gratuita Ojo que si tú quieres ver más información acerca de esto Recuerda que la página de Nintendo ya está dando sus datos oficiales en su página principal Te dejo acá en la descripción para que tú puedas ir y visitarlo O si no, puedes quedarte en este canal Y yo voy a estar compartiendo también cierta información del juego en los gameplays Que voy a estar subiendo también, tanto en Twitch como YouTube Así que pendientes locos, es una buena noticia Tendremos Pokémon al estilo LOLcito Y como dato importantísimo que se acaba de actualizar en la página de Nintendo Tenemos Pokémon Junai para el 22 de septiembre Ojo, 22 de septiembre Así que si quieres saber más novedades, ya sabes, suscríbete al canal También puedes darle like al video, compártelo Porque estaremos hablando de ello Y subiremos gameplay también sobre este juego Así que chicos, esto fue Dream Gamer Noticias Nos vemos a la siguiente ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!